Saludo a todos los católicos informados que nos acompañan en este nuevo episodio de La Voz de un Católico. En este día reflexionaremos en torno de la vida de una santa que fue beatificada por San Juan Pablo II en 1980 y canonizada por el sumo pontífice Emérito Benedicto XVI en octubre de 2012 y se le considera como patrona de la naturaleza y la ecología junto con San Francisco de Asís. Me refiero a Santa Catalina Tecahuita, a quien la iglesia recuerda universalmente el 17 de abril. Catalina nació en Naurisville, Nueva York, en 1656. Su madre era una cristiana miembra de la tribu de Algonquina, que había sido capturada por otra tribu y liberada por quien sería el padre de Tecahuita, un jefe tribal, Mohawk, perteneciente a los Piel Roja. En esta santa podemos ver reflejada la gran misericordia de Dios, ya que, estando en una cultura diferente, pudo encontrar al Señor y pudo acogerlo en su corazón. Todo esto gracias a la primera semilla que fue sembrada en ella, esa fe transmitida por su madre. En episodios anteriores hemos podido ver la importancia de la fe transmitida en la familia, ya que puede darse el caso de que la mayoría de tus familiares no sean creyentes, y por algún miembro de la familia puedan alcanzar la conversión, y en algunos otros, ese familiar puede ser tú. Así que lo mejor que podemos hacer es estar en constante comunión con Jesús para hacer verdaderos testimonios que impulsen a los que nos rodean a querer ser cristianos. A los cuatro años, mueren sus padres y su hermano por la epidemia de viruela. Causa de esta misma enfermedad, ella quedó con el rostro desfigurado, la vista seriamente dañada y a cargo de sus tíos. Las dificultades son acontecimientos que podemos ver repetidos en la vida de los santos. Es algo que sin duda puede causar sufrimiento y dolor, pero por otra parte, nos hacen caer en cuenta de lo frágiles y débiles que podemos llegar a ser, además de la necesidad de tomarnos de la mano del Señor para salir adelante. A pesar de que nuestra santa tenía algunas nociones básicas del cristianismo, no había sido bautizada y seguía alejada de la fe, pero esta adversidad fue un motivo para que ella comenzara a cuestionarse el rumbo de su vida y emprendiera un camino que la llevara hacia Dios. Demos gracias por aquellos problemas que nos han orillado a clamar piedad al cielo, ya que son estas circunstancias que en lo superficial parecen perdernos, pero en realidad nos han dado un verdadero rumbo. A sus once años, Catalina conoció a fondo la fe cristiana cuando a su pueblo llegaron misioneros jesuitas. Es en esta instancia de su vida cuando comienza a desarrollar una mayor inquietud por formar parte de la iglesia. Y quisiera hacer un paréntesis para que podamos recordar a todos aquellos misioneros que tienen en sus manos a miles de personas que se encuentran alejadas de la fe. No dejemos de orar por estas personas, que renuncian a las comodidades de su hogar para emprender una gran labor en lugares que, en su mayoría, están alejados y son desconocidos para ellos. Oremos por todos los misioneros y pidamos al Espíritu Santo los asista para la salvación de muchas almas. También es bueno que aclaremos que el ser misionero no implica solamente dejar tu hogar para ir a vivir a otros países o a lugares recónditos. Tú mismo, que el día de hoy me escuchas, estás llamado a ser misionero. Y puede que te preguntes, ¿cómo es esto posible? Te lo explico. Desde que te levantas y tienes la oportunidad de salir a visitar a un amigo, de ir a la escuela, tu oficina, con la disposición de llevar la buena nueva de Jesús a los demás, ya estás haciendo misión. Así que ánimo, sigue anunciando con fe a tus seres queridos, amigos, compañeros, jefes o subordinados la palabra de Dios, para que, al igual que Nuestra Santa, puedas generar en los demás esa inquietud por pertenecer a la iglesia, puedas brindarles el apoyo necesario para que lo consigan. Nuestra Santa pidió bautizarse recién a los 20 años, haciendo frente a la oposición de su familia y al rechazo de su comunidad. Tuvo que huir de su pueblo hasta llegar a unas comunidades cristianas en Canadá. Tuvieron que pasar 20 años para que fuera bautizada. Y estoy seguro que las personas que estuvieron detrás apoyando esta conversión, tal vez pudieron dudar o desanimarse al ver que pasaba el tiempo y no se lograba esto. Sin embargo, recordemos que la perseverancia es algo que Dios nos da y nos ayuda mucho ante este tipo de situaciones. Porque, al ser todos individuos diferentes, tendremos procesos que nunca serán iguales. Y por ende, algunos serán más rápidos, pero otros más lentos. Unos más fáciles, pero otros más difíciles. Así que en este día, nos invito a que no desistamos de orar por aquella persona que quizás lleva tiempo errando en su paso por esta vida. O incluso, si te está costando superar algún pecado o dificultad, no desistas. Y pide fuerza a Jesús para seguir intentándolo, para seguir intercediendo. Porque para Santa Catalina fueron 20 años. Sin embargo, pudieron haber sido muchos más, pero lo importante es que pudo alcanzar la eternidad y la santidad. Ella tuvo que huir. Tuvo que dejar a su familia al no ser aceptada. Vivió el rechazo por parte de sus seres más cercanos. Una historia que sigue estando presente en la vida de muchos de nosotros. Y que en muchas ocasiones, es motivo para desistir. Jesús es y basta. Solo cerca de Él hallamos la verdadera felicidad. Pero bien es cierto que es muy difícil experimentar el desprecio de los demás. Si esta es tu situación, recuerda que nuestro Señor experimentó eso mismo pero con mayor intensidad. Así que intenta unir ese sufrimiento al suyo, para que pueda servir como una acción de intercesión para todos aquellos detractores de la fe. Para que también puedan alcanzar la salvación. Y si te da miedo pronunciar tu fe y defender la verdad por el que dirán, pida a Dios que te ayude a dejar ese temor. Porque recuerda, solo la verdad nos conduce a Jesús. Y si decidimos permanecer fuera de la verdad, nos estamos alejando de Él. Ánimo, es un proceso difícil pero no imposible, que con ayuda de Dios y con el apoyo de tu comunidad, se puede salir adelante. Así como lo hizo nuestra Santa. Más adelante, hizo la primera comunión el día de Navidad y realizó el voto de castidad. Durante su corta vida, mantuvo una intensa devoción al bendito sacramento. Partió a la casa del Padre el 17 de abril de 1680, en Semana Santa de aquel año, y con tan solo 24 años de edad. Sus últimas palabras fueron, Jesús te amo. Qué fuerte testimonio de amor, que nos demuestra que una vez que se ha abrazado la fe, es importante tomar decisiones que pueden doler. Que ser cristiano puede llevarnos a experimentar el distanciamiento de los que creíamos más cercanos a nosotros, e implica entregar todo en manos de aquel que nos ha amado a tal punto de ofrecer su vida por nuestra salvación. Sigamos adelante. Busquemos ser agradables a Dios, sea cual sea nuestra situación cultural, como lo hizo esta gran mujer. Y confiemos plenamente en Dios, porque Él sabe lo que nos sobra, y también sabe lo que nos falta. Solo de esta forma, nosotros podremos alcanzar un gran amor a Jesús que nos llevará a pronunciar estas mismas palabras. Jesús, te amo. Yo soy Juan Emanuel. Recuerda que debemos contemplar para llevar a los demás lo contemplado. Dios los bendiga.